Mira, lo ideal sería que esto tuviéramos nosotros una donación que se llama altruista, ¿verdad? Gente que viene y hace la donación por sí sola. Esto nos aseguraría de alguna manera poder contar con los insumos suficientes y tener la disponibilidad cuando se requieren volúmenes importantes para tener en disposición para un paciente. De manera regular, es a través de la donación cuando un paciente así lo requiere que se hace la obtención de los paquetes de sangre. Entonces, hay un paciente que lo requiere, es cuando se hace la solicitud siempre y cuando no tengamos una disponibilidad inmediata. ¿Aquí viene la gente? ¿Hay culturas de donación o no hay? Desafortunadamente no hay. Tenemos a veces realización de algunas campañas en donde se hace la invitación para estas donaciones y es cuando de alguna manera podemos resurtir nuestro banco de sangre, pero no es de manera regular que la gente tenga esta cultura hasta que no se nos solicita hacer la donación para algún familiar, algún amigo, algún conocido.